Hola, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis muy bien Soy Maribel, os doy la bienvenida, Leo, un día más a este de vuestro canal, claro que sí un placer encantadísima de estar compartiendo con todos vosotros, vosotras lecturas y predicciones de semana entrante para la primera semanita del año comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Muchísimas gracias a todos los Leo y a todas las Leo que me habéis acompañado a lo largo de todo este año que estamos finalizando ya por haberme regalado like y visualizaciones y por ese vuestro cariño por haber compartido mis vídeos Gracias a mis antiguos suscriptores y muchísimas gracias también y bienvenidos a los nuevos A quienes no lo estéis, os invito desde ya, Leo, a suscribiros, claro que sí de manera totalmente gratuita y sin que tengas que comprometerte a nada en absoluto ¿A qué es importante? ¿Verdad que sí? Como también lo es el que actives campanita en todos y cada uno de los vídeos que veas aquí en tu canal clicando en la opción que indica todas para que te lleguen todos mis vídeos, uno por uno y así no te pierdas nada de lo que yo subo a diario Ahora yo te invito a que me acompañes hasta el final del vídeo para que no te pierdas ninguna de las predicciones que vienen y cositas que serán de tu total agrado e interés Antes de comenzar tengo que recordarte, Leo, que son lecturas totalmente generales que las vais a ver miles y miles de personas por ello no os estarán resonando a todos por igual Debéis de tomar solamente todo aquello que os resuene e irlo adaptando a vuestra situación Bueno, que no te resuene, suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo Son lecturas también Leo, a tiempo divino No tienen fecha de caducidad Comenzamos por lo que tiene que ver con situación laboral Mira, Leo, aquí lo primero que me indican para un grupo de vosotros que vais a estar celebrando una situación que tiene que ver con tema laboral por todo lo alto con amigos, con familia, etc Esta celebración para algunos tiene que ver con ese puesto de trabajo que te han llamado que tú estabas esperando, que tú estabas necesitando tantísimo Para otros de Miss Leo, para otro grupo, esto tiene que ver con ese premio de una beca y lo vas a estar celebrando Para otros, bueno, pues porque te van a dar la noticia en la universidad que has aprobado por fin tu carrera o ese máster o ese curso que tú has estado haciendo de lo que sea, esa formación profesional, lo que sea pero todo va enramado de alguna manera y dirigido a situación laboral buenísima para ti Si tú estás buscando empleo en un día fíjate, en una hora de que tú veas mi vídeo un día o una semana me lo marcan aquí con el 1 tú vas a estar teniendo noticias de una empresa estupenda y maravillosa que te viene dando trabajo vas a estar ahí por tiempo indefinido todo el tiempo que quieras con un salario bastante bueno El segundo día de la semana hacia el martes otro grupo de Leo estaréis teniendo noticias de una empresa espectacular hacia el miércoles ese cambio que tú habías pedido en tu empresa o ese cambio que tú quieres de marcharte de una empresa a otra distinta y diferente miércoles tendréis noticias Hay un grupo de vosotros que no lo estáis pasando nada bien en ese lugar de trabajo y estás moviéndote para marcharte de ahí de miércoles a sábado de semana entrante tendréis noticias Es un sitio que va a estar muy bien remunerado tu salario ¿De acuerdo? Muy, muy bien remunerado Puede, no para todos los Leo si para algunos que sea un cambio de actividad que esa actividad no tenga nada que ver con la última que tú has hecho o estés haciendo si estás todavía empleado ¿Vale? Algunos o algunas o bien te ha demandado a ti una empresa o bien has tenido tú que demandar El juicio lo ganas tú Casi gran parte de vosotros lo ganáis vosotros aquí hay dinero de por medio para todos y para algunos para otros puede ser por insultos, por amenazas supuestamente, etcétera, etcétera Leo con empresa propia Muchos de vosotros venís teniendo muy buena estabilidad Pero aquí dicen cuídate de una traición porque aquí va a haber una persona internamente muy directa de tu empresa que te va a estar traicionando a ti y una gran cantidad de dinero hay aquí de por medio o un objeto o una pertenencia de mucho valor Cuidado Cuidado porque tú puedes ir al lugar donde está esa pertenencia de valor o ese dinero y te puedes encontrar con el sitio únicamente y con que el dueño de lo ajeno ha dicho no puedo decir la palabra porque estamos en un vídeo público el dueño del ajeno se ha podido adueñar supuesta o presuntamente de lo que no es suyo ¿de acuerdo? y es además por alguien que tú vamos hubieras metido las manos en el fuego y no te lo hubieras imaginado Leo pero sí así es el resto bien no a todos les va a estar sucediendo esto el resto bien mucha abundancia muchos movimientos de trabajo y con ello muchos puede que algunos de vosotros también estéis emprendiendo una segunda actividad dentro de la misma empresa o estés poniendo un segundo proyecto una segunda empresa ¿vale? en el amor no te fías de nadie a muchos de mis leones no os fíen ni de la chaqueta que lleváis puesta no, no, no os habéis llevado una gran decepción no te la vas a estar llevando muy pronto sí probablemente con una persona de signo de aire o ascendente en aire o de tierra tú ya no quieres más saber nada de esa persona alguien que te dejó o dejaste o os dejasteis mutuamente está viviendo en un sin vivir no duerme no come tranquilo tranquila en ningún lugar para tranquilo o tranquila súper arrepentido quiere ahora tenerlo todo contigo quiere retomar esta historia quiere bien ofreciéndote todo bueno no os imagináis Leo qué simbología yo tengo aquí al respecto todo lo que esta persona quiere ahora contigo es decir si estáis en edad de tener descendencia te va a ofrecer te va a decir que quiere tener hijos contigo te va a decir que se quiere casar contigo te va a decir Leo vente a vivir conmigo o me voy a vivir contigo o cogemos una casa juntos o sea lo que aquí tenéis Leo esto de verdad esto es la crem de la crem lo que no te puedes imaginar lo que tú no te puedes imaginar ¿de acuerdo? es que va a haber bodas aquí quienes aceptéis de nuevo a esta persona aquí hay boda no solamente que os vayáis a vivir es que aquí hay boda algo que se va a celebrar por todo lo alto personas que tenéis pareja tengáis el tipo de situación de relación que tengáis se ha hecho caso de personas que no tenía que haberse hecho caso de personas que se han opuesto y que se oponen ante lo vuestro ha podido distanciarse de ti o aunque no se haya distanciado pero esta persona has notado que no ha sido el mismo o la misma viene prácticamente de rodillas le va a faltar ponerse de rodillas ante ti pidiéndote perdón y disculpas ¿vale? ¿por qué? porque aquí la justicia divina está trabajando a tu favor Leo y va a estar poniéndote en tu vida cada situación y cosa en su lugar en su lugar y situación y también a tus enemigos que lo sepas sí solo si sola llega alguien con energías de fuego y de aire viene para quedarse en tu vida alguien que lo ha pasado también muy mal aquí va a haber una separación si no la ha habido ya hay una separación tomas tomas la decisión de separarte de liberarte de esa persona o situación te vas a quedar en la gloria y según cortes esta historia esta situación te llega una nueva persona con energías de agua y de aire tenga el signo que tenga y es alguien que viene para quedarse en tu vida viene en un momento que es que ni tú te lo esperas o vas a conocer a esta persona de la manera y de la forma más insólita en el lugar más insólito Leo vienen situaciones muy positivas para ti en el amor vienen cambios estupendos y maravillosos si finanzas se va a estar comunicando contigo un notario o tu letrado indicándote que ese dinero ya lo tienes a tu disposición o lo vas a tener pronto puede ser de una herencia como puede ser de una expareja como puede ser de alguien que tú consideras una estafa y le has reclamado un dinero ¿de acuerdo? otros u otras vais a estar viajando aquí se ha descubierto se va a descubrir una traición esta situación va a requerir que tú viajes y que tú reclames lo que es tuyo aquí puede tratarse de una herencia que hay varias personas en esta situación veo también posibles embarazos para un grupo de chicas leo no para todas ¿vale? dirás pero bueno ¿cómo salta Maribel de las finanzas al embarazo? porque yo no estoy leyendo la taza por un orden de nada voy viendo según me van indicando la taza y mis guías sí aquí hay otros u otras que también vais a estar viajando por una situación de un dinero que tenéis que recibir del pasado algo que ya trasciende el pasado tengo que deciros que es un viaje al extranjero ¿vale? para gran parte de vosotros no es a otra ciudad leo es al extranjero bien mis amores arcángel que va a estar protegiendo a leo en sol, luna, venuso ascendente leo te recuerdo que tu lectura del café ha sido también para leo en sol, luna, venuso ascendente como lo van a ser todas las predicciones que vienen a lo largo del vídeo así que no te las pierdas sígueme hasta el final Ariel con el 2 de Ariel te dice leo el equilibrio es importante o trabajar en varios sitios disculpadme en varios empleos en varios empleos o proyectos a la vez es que vienen las letritas imaginaros super chiquititas y blancas y claro yo aquí tengo suficiente luz veo muy bien gracias a Dios pero estas letras es que vamos para un ciego imaginaros pobrecitos míos el equilibrio es importante leo o trabajar en varios empleos o proyectos a la vez o convertir el trabajo en una diversión eso es lo que te dice Ariel es imaginaros se ven fatal las letritas en estas láminas que vienen en rosado y las letritas blancas super diminutas pero bueno es lo que te dice Ariel Ariel es el arcángel que te va a estar protegiendo semana entrante vamos a coger este otro oráculo para Leo el sol una venoso ascendente para Leo todo aquello que Leo necesita de saber a la voz de ella Leo son una venoso ascendente pérdidas que habéis estado teniendo en una empresa si trabajas por cuenta ajena te deben un dinero ¿vale? estés en esa empresa o no estés ya y si tienes empresa propia has tenido pérdidas últimamente Leo para Leo o vas a tener noticias de que estás embarazada o que vas a ser papá en otros de los casos te vas a enterar de un nacimiento de alguien que está a punto de dar a luz a lo mejor eres tú y para otros te vas a enterar de un embarazo o de alguien de la familia infortunio aquí nos dicen que vives pasando una etapa no muy buena que digamos a ver porque aquí se ha volteado una voy a ponerla en su sitio a ver por qué a ver qué va a pasar ese viaje que tú hace tiempo que por estar pasando tú consideras que ibas pasando una etapa de infortunio no has podido hacer ese viaje ahora sí lo vas a poder hacer te viene dinero te llega mira tienes aquí el cuerno de la abundancia te viene dinero Leo os viene dinero hay algún amigo o amiga que hace tiempo que no ves que te piensa se acuerda de ti o ha perdido tu teléfono o habéis cambiado los números pero de alguna forma en algún momento a lo largo de este año entrante hablas de esa persona si eres chico eres un hombre de muy buena estrella Leo y te acompañará la buena estrella ese mal entrante fama renombre honores que hasta a lo mejor no te habían dado no te habían valorizado ahora sí te van a estar valorando constancia dicen que en una situación que aunque tú pienses que ya está arreglada pero que que sigas siendo constante que no que no abandones que no dejes esa situación tienes aquí la bendición del cielo esta es la carta del cielo de las bendiciones del cielo de las bendiciones del cielo y de los seres tuyos que tienes en el cielo vale te están aportando mucha paz te van a aportar mucha paz semana entrante tu salud mejora se estabiliza situaciones también que tienen que ver con una casa se van a estar resolviendo a tu favor puede que alguno de vosotros adquiráis una vivienda en sitio de campo en plena naturaleza aquí vais a estar descubriendo algo a ver el que una maldad si de alguna persona o personas y tras ese descubrimiento dicen aquí que vas a tener a gente que te va a estar apoyando vale ya sea a nivel espiritual ya sea a nivel con consejos ya sea como sea estaba mirando a ver que oráculo tomaba para vosotros para saber con este oráculo si se comunicará tu persona especial o tu persona de interés contigo semana entrante algún amor del pasado para Leo o pues pareja si tú estás pasando por un periodo de mucha melancolía esa persona también mira como está esta persona no eres tú solo sola y hablando de solo sola vive solo o sola está solo sola puede que esté viviendo con una señora mayor que puede ser una madre una tía o una abuela vale dice que es una persona de clase en este caso es hombre y es un gran señor y este gran señor va a estar viajando va a estar viajando porque se encuentra en otro pueblo ciudad o país diferente donde tú te encuentras y viene a verte segundo grupo Evoda dice que el haber sabido esperar el haber sido constante te va a merecer la pena ha tenido esta persona o tiene algún familiar al que ha tenido que cuidar pide aclama al cielo cada día cada momento de su vida que lo aceptes o lo aceptes porque lo que va a querer contigo es casamiento te propondrá tener descendencia tercer y último grupo te quiere dar una sorpresa te quiere sorprender viene cambiado nos dice la carta de la muerte o con un cambio llevas mucho tiempo esperando esto aquí hay una mujer aquí hay una enemiga que no quiere ni a sol ni a sombra que tu persona regrese contigo y tú con tu persona una persona muy maléfica esto también esta tía ha influenciado mucho en que esta situación se tarde más tu persona es una persona que socioeconómica y laboralmente está muy bien puede utilizar uniforme de mando de autoridad viene a ti porque sigue flechadísimo por ti flechadísimo ahí tenemos acupido vale puede que venga con las flores puede vais a celebrar este encuentro por todo lo alto viene esa persona con todas y a por todas vale Leo número de la suerte para Leo solo una vez no su ascendente para Leo yo comienzo con ese número de décimo de lotería para quienes estéis en países que lo podáis adquirir para quienes no como diferentes números os valen para todos los Leo estéis en el país que estéis cada uno adaptar los números a los juegos de azar que se utilizan en vuestro país el número completo Leo de décimo de lotería es 61.515 tengo que deciros que el 15 en España es el número llamado la niña bonita vale es un número que ha dado ya muchos premios sobre todo en la lotería de navidad de aquí de España vale el 15 entonces repito 61.515 lo voy a coger hasta yo porque me encanta el 15 el 6 y el 66 te estarán dando también buenísima suerte también el número 15 el 17 también el también el 18 el número 11 el 6 el 66 el 13 ya está ahí ahora bien estaréis vibrando altísimo con el 555 11 11 y 6 66 cuando los busquéis en Google los miráis tanto a nivel angelical como espiritual de ambas maneras tienen mensajes para ti continuamos Leo ya para finalizar con las letras letras que serán iniciales de nombre o apellidos de personas o persona de tu interés Leo tanto a nivel sentimental como a todos los niveles pero principalmente en el terreno sentimental ahí da ese puñito que he soltado al azar letra B U P de Pablo o de Poco C de casa de Carmen o de Carlos la Z se nos repite muy pendientes a esa inicial J de Javier de Julia o de Jaime y K de Kilo o de Kilómetro por ejemplo bien mis amores llegamos al final de vuestro vídeo le digo muchísimas gracias si os ha gustado os invito a que me regaléis ese like ese dedito para arriba ese me gusta y a que lo compartáis os lo agradezco de todo corazón quiero también compartir contigo decirte Leo que si quieres entrar tú también en ese sorteo que yo voy a llevar a cabo pasadas todas estas fiestas pasados los reyes llevaré a cabo un sorteo donde incluiré en dicho sorteo valga la redundancia a todas las personas que os hayáis comunicado con mi gabinete y hayáis realizado dos consultas con mi equipo de profesionales cuando pasen los reyes entonces yo revisaré muy minuciosamente en mi departamento de calidad de mi gabinete a todas las personas que habéis hecho dos consultas como mínimo en estos días en todas estas fiestas hasta pasados reyes y seréis las personas a las que yo incluya en dicho sorteo ¿para qué? para que podáis tener una consulta conmigo con Maribel de 20 minutos de 20 de duración y totalmente gratis seleccionaré tanto a hombres como a mujeres y seleccionaré a personas de diferentes países incluido mi país que es España ¿de acuerdo? pero es eso incluiré en dicho sorteo para seleccionar a unas cuantas personas a personas que hayáis consultado dos veces como mínimo con los profesionales de mi gabinete en estos días también tengo que deciros Leo que tenéis la posibilidad a lo mejor tú solamente necesitas una consulta pero tienes un familiar o una amistad que necesita una consulta tú puedes llamar y bueno encargar esa consulta a tu nombre si empresa con segunda consulta esté encargada a tu nombre con tus datos va a constar y a rezar en el departamento de calidad de que tú has hecho dos consultas aunque una sea para ti y otra sea para tu vecina Pepita o la otra para tu hermana por ejemplo pero siempre y cuando hagas tú la llamada y des tus datos y seas tú quien solicites esa consulta pues va a rezar como que tú has hecho dos consultas ¿de acuerdo? y te va a servir para que yo te pueda incluir en el sorteo ¿de acuerdo? pondré los nombres de ganadores y ganadoras en el apartado de comunidad cuando yo haga ese sorteo y acto seguido os llamaré me comunicaré a vuestro móvil por whatsapp para que concretemos día y hora para esa consulta repito de 20 minutos de duración conmigo y gratis ¿vale? en señal de mi agradecimiento a todos mis suscriptores entonces para cualquier consulta personalizada con tu nombre y con tus apellidos solo tienes que llamar a cualquiera de los números que tienes en la pantalla os voy a facilitar un número nuevo que yo he incluido para mi gabinete que ya está activo y está activo en las 24 horas por si tú prefieres llamar a este 806-5126-16 repito 806-5126-16 activo en las 24 horas solamente sirve para el territorio español porque los 806 no nos permite la ley de España de facilitarlos para el extranjero no vale ¿vale? es para el territorio español para España entera incluidas las islas canarias las islas baleares ¿de acuerdo? 806-5126-16 activo en las 24 horas el resto que lo tenéis en el gráfico de pantalla este es donde estés cada uno dependiendo donde estéis pues llamáis al número que os corresponda estoy en un país Maribel que no tengo ni idea a qué número tengo que llamar al que tienes debajo de la bola del mundo en el gráfico de pantalla más 34 91 020 9933 el llamar a mi gabinete es entrar de manera rápida e inmediata sin demoras de ningún tipo ¿de acuerdo? y es resolver porque te vas a encontrar con los mejores profesionales porque te vas a encontrar con personas que aparte de ser totalmente certeros y certeras por su largo bagaje de experiencia Leo personas muy sinceros y sinceras que te van a decir toda la verdad sin tapujos y sin mentiras te duela o no te duela y personas que si tú necesitas ayuda espiritual o esotérica todos y todas en mi equipo hay desde chamanes a personas que utilizan la magia a través de la alquimia santeros santeras ¿vale? personas que pertenecen a la maravillosa regla de ocha ¿vale? y otro tipo otros especialistas que bueno no pertenecen a ninguna religión pero trabajan una magia una alta magia blanca excelente y maravillosa y te van a estar ayudando a equilibrar tus energías a hacerte esa limpieza energética que necesitas siempre y cuando tú se lo pidas y lo comentes ¿vale? a esa apertura que necesitas en tu camino del amor a esa apertura en tus caminos en líneas generales que los tienes bloqueados tengo que deciros Leo tengo también varios varios no uno varios especialistas en mi equipo que te cortan y te rompen esos lazos energéticos karmáticos que tú vienes arrastrando de antepasados y por eso estás pasando situaciones en tu vida que no te corresponden y el problema de esto es que esa situación la van a seguir heredando todos tus descendientes hijos nietos sobrinos etc todas tus próximas generaciones córtalo si tú quieres cortar esa situación llama a mi equipo cuando te coja el teléfono el recepcionista o la recepcionista coméntale y te pasará con el especialista concreto para este tiempo ¿vale? buenísimos tengo amistades que ya ya se lo han hecho y suscriptores y suscriptoras y lo están notando no os imagináis como una maravilla de verdad os voy a pasar un grupo nombres de un grupo de mi extenso equipo que tenemos turno de noche de tarde y de mañana por eso están por y para ti las 24 horas del día de lunes a domingo y todo el año etiopía jazmín luna miranda luz abigail lía anabel mamen alba la portuguesa sandra caridad samuel manolo ismael juan miguel ángel jorge jonathan salva salva de salvador cristina katy gema aura rosy candela esmeralda gladis gladis carmen maría áfrica sofía casandra abril gala clara roberto simón por otro lado zafiro antonella mencía con m de mónica y de maribel trini trinidad por otro lado son dos tarotistas diferentes vale y una de ellas es santera además y bueno mis amores pues nada que llames ya que hagas tus dos consultas a lo mejor haces una hoy otra dentro de unos días como digo puede hacer la segunda consulta un familiar tuyo pero llama tú a tus datos y te reza como que has hecho dos consultas y bueno y sal además de todas esas dudas y habla con los mejores profesionales vale y nada más Leo os quiero os deseo un año nuevo espectacular y maravilloso y una feliz salida y mejor entrada de año nuevo besitos luz y bendiciones chao